hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el impactante encuentro de akin akinosu en grecia que pasará ahora en mis noticias introducción el famoso actor akin akinosu es uno de los nombres que se ha mencionado con frecuencia recientemente akinosu que ha estado en el radar del mundo de las revistas tanto por sus proyectos exitosos en su carrera como en su vida privada ahora ha pasado a primer plano con un evento inesperado que vivió en grecia akinosu que también llamó la atención por su relación con ebrusain se convirtió en objeto de curiosidad en el mundo de las revistas con el impactante encuentro que tuvo en grecia entonces cuáles son los detalles de este incidente cómo puede afectar la vida de akinosu aquí están todos los detalles el comienzo del incidente akin akinosu estaba de vacaciones en atenas grecia el actor que quería alejarse del ajetreado mundo de los negocios quiso descubrir las riquezas históricas y culturales de la ciudad sin embargo estas agradables vacaciones que planeaba se salieron de control con un encuentro inesperado akinosu se encontró con un viejo amigo mientras estaba sentado en un café este encuentro se desarrolló de una manera que tendría un gran impacto en la vida de akinosu encuentro con un viejo amigo los detalles de este encuentro sorpresa en grecia son bastante interesantes mientras akin akinosu estaba sentado en uno de los famosos cafés de atenas vio a un antiguo colega con el que había trabajado años atrás esta persona era alguien que akinosu conoció al principio de su carrera y con quien participó en muchos proyectos los dos se conocieron después de muchos años y mientras recordaban viejos tiempos se contaron mutuamente cómo habían sido sus vidas sin embargo este encuentro no fue sólo una conversación nostálgica acontecimiento sorpresa durante la conversación en el café una declaración de su viejo amigo a akinosu cambió todo el viejo amigo le contó a akinosu algunas oportunidades comerciales y proyectos en grecia afirmó que estos proyectos podrían ser un punto de inflexión importante en la carrera de akinosu esta información hizo que akinosu hiciera nuevos planes en su mente y diera un gran paso en su carrera reacciones de los medios y del público este incidente que akin akinosu experimentó en grecia rápidamente recibió una amplia cobertura por parte de los medios el encuentro del famoso actor con su viejo amigo y la aparición de información sobre oportunidades laborales en grecia atrajeron gran atención en el mundo de las revistas hubo mucha especulación en los medios sobre cómo este evento cambiaría la carrera de akinosu las reacciones del público fueron bastante diversas si bien algunas personas apoyaron a akinosu para aprovechar nuevas oportunidades otras se preguntaron cómo estos cambios afectarían la vida personal de akinosu y sus planes futuros akin akinosu comenzó a dar pasos importantes en su carrera profesional después de este encuentro sorpresa en grecia decidió aprovechar las oportunidades que le ofrecía su viejo amigo e inició negociaciones para algunos proyectos nuevos estos proyectos pueden permitir que akinosu sea más conocido internacionalmente y de un gran salto en su carrera sin embargo en los próximos días quedará claro cuándo y cómo se materializarán estas nuevas oportunidades conclusión y comentario este incidente que akin akinosu vivió en grecia puede no sólo ser un encuentro sino también un importante punto de inflexión en la carrera del jugador este encuentro sorpresa con su viejo amigo hizo que akinosu abriera una nueva página en su vida las reacciones de los medios y del público muestran lo importante que es este evento se esperan con impaciencia los proyectos futuros de akinosu y los pasos que dará en su carrera profesional este evento puede ser el comienzo de una nueva era en la que akinosu se hará un nombre no sólo en turquía sino también a nivel internacional el impactante encuentro de akin akinosu en grecia que pasará ahora en mis noticias introducción el famoso actor akin akinosu es uno de los nombres de los que se ha hablado con frecuencia últimamente akinosu que ha estado en el radar del mundo de las revistas tanto por sus proyectos exitosos en su carrera como en su vida privada ahora ha pasado a primer plano con un evento inesperado que vivió en grecia akinosu que también llamó la atención por su relación con ebrusain se convirtió en objeto de curiosidad en el mundo de las revistas con el impactante encuentro que tuvo en grecia entonces cuáles son los detalles de este incidente cómo puede afectar la vida de akinosu aquí están todos los detalles viaje a grecia akin akinosu recientemente decidió irse de vacaciones a grecia para alejarse del estrés laboral y tener tiempo libre para sí mismo el actor que quería pasar unos días en las frescas aguas del ejeo y descubrir las riquezas culturales planeaba pasear por las regiones históricas de atenas sin embargo este plan de vacaciones se desarrolló de una manera que akinosu no esperaba como ocurrió el incidente akin akinosu había ido a dar un paseo por el famoso barrio de placa en atenas mientras estaba sentado en uno de los cafés históricos se fijó en un antiguo colega con el que había trabajado años atrás su viejo amigo era alguien que akinosu conoció al comienzo de su carrera y participaron juntos en muchos proyectos este encuentro refrescó los recuerdos de viejos tiempos y se inició una conversación nostálgica entre ambos sin embargo este encuentro no sólo le trajo viejos recuerdos sino que también se convirtió en un punto de inflexión que conduciría a cambios significativos en la vida de akinosu sucesos impactantes durante la conversación informó a su viejo amigo akinosu sobre algunas oportunidades comerciales y proyectos en grecia estos proyectos podrían suponer un importante punto de inflexión en la carrera de akinosu su amigo compartió los detalles de los proyectos en los canales de televisión y productoras griegas y afirmó que akinosu podría aprovechar estas oportunidades akinosu no pudo ocultar su sorpresa ante esta información e inmediatamente decidió aprovechar estas nuevas oportunidades queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós